Está en línea para contarnos exactamente cómo fue Javier mismo. Javier, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Dios le bendiga, Barón. Y estamos muy contentos de estar comunicados. Bueno, Javier, si nos puede contar cómo fue todo, qué pasó exactamente. Bueno, la guerra comenzó el día 10 de mayo. La guerra se desata justamente desde el día de Jerusalén. Los jóvenes caminan por las calles de Jerusalén con banderas. Y justamente también era la fiesta de Ramadán. Entonces, justamente chocaron estas dos fiestas de los árabes y de los judíos. Y empezó una tensión. Y hemos recibido seis misiles que salieron desde Gaza a Jerusalén. Ahí comienza el día 10. Y el día 11 fuimos recién atacados nosotros. Nos atacó a la noche, atacaron a Tel Aviv. Esos lugares son, digamos, líneas rojas. Porque, digamos, llegar a ese lugar a tirar misiles ya es como una provocación de la guerra. Y el tercer día recibimos ya ataques nosotros acá en Bercheva. Yo estoy en Bercheva, estoy al sur de Israel. Estoy a media hora de Gaza. Y cuando tiran misiles acá tenemos nosotros un minuto para escondernos. Entonces, las alarmas suenan. Y, bueno, esa noche tuvimos bastante tiempo atacados. Nos atacaron a las 1 de la mañana, a las 2 y a las 3 de la mañana. No podíamos dormir. Entonces, nos levantamos del cuarto y nos vamos al refugio. Quiero aclarar eso. El refugio está dentro de nuestra casa. ¿Sí? Es una habitación. Esto es un penthouse. Tiene cinco dormitorios. Uno de los dormitorios está preparado para la guerra. Son paredes especiales. Tiene una puerta de acero. Tiene ventanas de acero. Es un lugar de refugio. Entonces, mi esposa me dice, vamos a dormir en el lugar de refugio. Y a las 3 de la mañana fuimos a dormir al lugar de refugio. Puse dos colchones y nos acostamos a dormir para poder dormir algo. Y a las 6 de la mañana fue que sentimos la sirena. Y sentimos un bombazo que cayó en nuestra casa. La verdad que uno nunca espera que va a ser en la casa de uno. Entonces, esperamos un ratito que no sabíamos si abrir la puerta o no. No sabíamos qué hacer. Y lo único que sentía era un ruido muy fuerte. Se rompieron todos los vidrios. Bueno, entonces, acudimos a abrir la puerta. Y me di cuenta que había todo agua. Y que también venía mucho olor a pólvora. Y estaba todo, digamos, por el tema del cemento. Era todo polvo, ¿no? Era todo polvo. Y, bueno, empecé a cambiar el pasillo. Llegué al comedor. Y me di cuenta que justo en el techo del comedor fue donde entró el misil. Así que justo pegó en el tanque de agua, en el edificio. Entonces, todo el agua entraba por ese agujero. Y eso evitó también incendios. Así que, gracias a Dios, solamente son pérdidas materiales. Justo mis hijos no estaban. Dos hijos estaban de viaje. Dos hijos no estaban en mi casa. Así que solamente yo y mi esposa. Y, gracias a Dios, no nos pasó nada físicamente. Estamos totalmente bien. Y damos gracias a Dios por su cuidado. Ahora, tu casa, digamos, se destruyó en parte, se destruyó toda. ¿Cómo fue? Se destruyó el comedor y la cocina. Fue donde, realmente, ahí donde pegó el misil. Y el tema es que tira esquirla por todos lados, ¿no? Así que todos, digamos, hay que hacerlo todo de nuevo. El Estado de Israel nos va a ayudar en la reconstrucción. Hay un seguro por el tema de guerra. Ya comenzaron ayer, después del ataque. El mismo día, el otro día, por el punto, fue en Shabbat. El día domingo ya vinieron los ingenieros el día de ayer a ver todo lo que se va a hacer. Y, si Dios quiere, ahora estamos en Shabbat. Estamos en fiesta. Así que el día de mañana ya seguimos para empezar a reconstruir la casa. ¿Y el refugio subterráneo intacto? Perdón, dije subterráneo, no es subterráneo. ¿El refugio intacto? Es intacto, sí, totalmente intacto. No pasó nada. Solamente... Si yo puedo ir, va a ser que tengo que mover la cámara. Me voy a levantar de aquí y puedo mostrarlo un poquito. A ver. A ver, voy a tratar de... Me voy a tratar de mover un poquito para que vea... Voy a salir del cuarto, tiene uno de los cuartos del departamento. Disculpen ya, ya estuvimos arreglando un poquito acá el lugar. Ahí pueden ver, acá está el sillón. Acá pueden ver el lugar donde... No sé si lo ven ahí. ¿Se ve? Sí. Ahí entró el misil, exactamente. Acá pueden ver donde entró. Este es el comedor. A ver si... A ver si... No sé cómo está la señal de internet. Acá pueden ver... Acá está la terraza. Sí, no, ahora se interrumpió. No sé qué... Si tocaste algo o solas... Se interrumpió y estamos viendo... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí pueden ver... Acá estamos en la terraza. En la terraza. Y pueden ver ahí arriba donde pega. En la casa. Sí, qué impacto. Y se sintió, vos decís, se sintió muy fuerte la explosión cuando entró el misil. Ahí están los sillones. Lo que quedó del sillón está ahí. Ok. Y ahora... Esta es nuestra casa. Justamente acá ya no pasa nada. Acá porque nuestra casa sigue para allá. Lo que pasa es que se me va a cortar la señal. No quiero cortar la señal, pero el búnker, para que vean, están acá en la esquina. Solamente quiero mostrar desde acá. Esa puerta que ven adelante, ese es el búnker. Ese es el lugar preparado para la guerra. Javier, ¿y ustedes siguen viviendo en esa casa ahora? ¿O estás ahí para salir a...? No. Nosotros tenemos que conseguir una casa. Tenemos que cambiarnos de lugar ahora. Esta construcción va a durar de dos a tres meses, nos dijeron. Entonces tenemos que buscar casa. Estamos buscando casa para alquilar por cuatro o cinco meses hasta que vuelva a estar bien nuestra casa arreglada. Javier, te hago una pregunta antes de terminar y agradeciéndote enormemente que nos hayas atendido. ¿Qué reflexión haces sobre todo esto que está pasando? Bueno, ustedes saben, yo soy pastor evangélico, yo soy judío mesiánico. Yo vine a Israel hace 19 años a predicar la palabra. Ustedes saben que en Israel solamente el 2% somos creyentes, Jesús. Entonces mi labor acá no es fácil. La verdad es complicado predicar la palabra. Y bueno, nuestro deseo de muchos años es compartir. No tenemos una comunidad, tenemos una congregación. Y la verdad que la guerra... Hemos pasado ya por siete guerras. Esta es nuestra séptima guerra de 19 años. Siempre hemos visto la mano de Dios guardando nuestras vidas. Y bueno, lo que yo puedo decirle ahora es que ahora verdaderamente veo que la mano de Dios está con nosotros cuidándonos, guardándonos a pesar de lo material. Y bueno, Dios tiene diferentes formas, ¿no? Y yo lo que nosotros queremos orar ahora es por la paz de Medio Oriente. Veramente que la guerra no conduce a nada. Esto solamente te provoca odio, rencor. Y lo que necesitamos es que puedan parar, digamos, estas hostilidades. Y Israel es un país dentro de todo de paz, de tranquilidad. Es un país de oportunidades. Y bueno, nos toca vivir esto. Nunca nos espera que nos toque pasar. Pero lo importante es saber que realmente estamos sanos, estamos fuertes. Y estamos con ganas de seguir viviendo y seguir avanzando hacia adelante. Gracias por todo, Javier. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien.